Mañana me voy Ay yo tengo miedo, arregla tus cosas, te vienes conmigo Te voy a llevar, donde suene el alma, la tierra nevada De mi Santa Marta, te quiero dar Mar de la esperanza, yo fresco la ganga, Guayra y Playa Blanca Soy indio Tairona, libre como el viento Canto de alegría, vivo lo que siento Soy indio Tairona, libre como el viento Canto de alegría, vivo lo que siento Mañana me voy, ay dulce amor mío Mañana me voy, sigo mi camino Pero si tú quieres, ay yo te convido Arregla tus cosas, te vienes conmigo Te voy a llevar, donde suene el alma, la tierra nevada De mi Santa Marta, te quiero dar Mar de la esperanza, yo fresco la ganga, Guayra y Playa Blanca Soy indio Tairona, libre como el viento Canto de alegría, vivo lo que siento Soy indio Tairona, libre como el viento Canto de alegría, vivo lo que siento Y Barquisimeto, es tu hijo, Fran Vargas Canto de alegría, vivo lo que siento